Solo somos pre-adolescentes Y muchos dicen que estamos dementes Papi, mami, desilusionados Ni esta escuela puede arreglarnos Hacemos todo lo que nos da la gana Y los maestros siempre nos ganan Todos tranquilos, prestando atención Llega el momento del castigo Castigo, oh, oh Agárrame si puedes, no rayes las paredes Castigo, oh, oh Si no hay regulación, no habrá ninguna graduación Hoy les ofrecemos el escape Lago de Lawson Presentando a John Gregory Y Selena Raresas John, no tenías que hacerlo Selena Raresas ¿Hay algo que quiera compartir con el resto de la clase, soldado Raresas? No, no señora Bien, hoy no estoy de humor para embusteros No basta estar cinco días de la semana con delincuentes como ustedes Ahora debo sacrificar mi sábado también Corrección, señorita Muertelenta Sacrificaremos nuestro sábado para que algún día estos estudiantes sean mejores ciudadanos Bueno, me han ordenado que los cuidara, rufianes Pero no tengo que permanecer en este puesto, tropa Mi tiempo es valioso Así que trabajaré en mi oficina en asuntos importantes de la escuela No quiero oír ni un solo sonido de ninguno Ah, casi me olvido Este edificio quedó tan sellado como un tambor Y soy la única que puede dejarlos entrar o salir Pónganse cómodos, soldados Estarán aquí todo el día ¡Soldado Orjuela! ¡Sígame! Todo un sábado castigados ¡Qué desperdicio! Sí, me perderé todas las series del hombre alcohol en el canal de los superhéroes Bueno, hay algo que me podría perder hoy también Pero no será así Sean Gregory estará hoy en la librería autografiando la guía de los episodios del lago de Lawson Saldré de aquí para conocerlo ¿Sean Gregory? Él se aproxima a un grado de perfección Más que ningún otro miembro de la especie masculina ¿Ah? ¡Es lo máximo! Sí Y tiene acento británico también ¿Saben? Mucha gente cree que me parezco a Sean Gregory Sí Si hacen un filme sobre su vida, podría ser el cuando bebé Bueno, iré a conocerlo también Verán que creerá que se está viendo en un espejo Sí Un espejo mágico ¡Qué rico, neta! ¡Qué rico, neta! Estoy segura que esos chicos planean algo Es un gran privilegio pasar el sábado con usted, señorita Muertelenta Me siento como una esponja Lista para absorber todo su conocimiento y sabiduría No una de esas esponjas rugosas naturales Sino de esas tan lindas que se compran en las tiendas Rosada o verde Debe pensar que estoy... ¡Comestible! Disculpe Manny, ¿quieres soldado? Ah, no gracias, señorita Bien, nos escaparemos para ver a Sean ¿Vienen con nosotras? Yo sí Quiero preguntarle sobre el episodio donde conoció a una chica del programa Los Dibujos Animados ¿Te refieres a Klo? ¿Crees que estará allí? ¡Iré! Yo también ¡Genial! Iremos a ver a Sean y regresaremos antes de que la trasera flojo se dé cuenta Pero ella dijo que todo estaba cerrado Hay cámaras de seguridad y micrófonos por todas partes No te preocupes, tengo un plan ¡Ajá! ¡Rico! Bien, así será como escaparemos de aquí Tengo fuerza para arrancar una de las ventanas Extraordinariamente débil y demasiado obvio Arnold Chiquilinegger Usaremos nuestra computadora portátil para intervenir en el sistema de seguridad Un momento chicos, ya tengo un plan Primero, Jill se subirá hasta el techo y nosotros... Negativo Princesa Guerrera Selena castigada Las losas del techo no son movibles Pero puedo evaporarme como el Vapor Man y escurrirme por los conductos del aire Oye Emi, ayúdame Despierta Vapor Torpe Tengo un mejor plan Como hay cámaras secretas por todas partes Enviaremos una señal al FBI para que nos rescaten Gran plan Oh sí, el tuyo es mejor ¡Ya basta! Casi entramos en el sistema de seguridad Solo un paso más ¡Ay! ¿Qué pasó? Naranjado olvidó recargar la batería ¿Cómo? Tú tenías que haberlas recargado Suena como si Emi lo hubiera hecho ¡Ya cállate! ¡Obligame! ¡Basta ya! Un pensador dijo Unidos venceremos Divididos seguiremos castigados ¿Qué pensador dijo eso? Yo, Selena tiene razón Debemos ser solidarios Y actuar como una unidad si queremos tener éxito ¿Ah? ¡Vamos a organizarnos! Esta noche, en un especial del Lago de Lawson Lawson pierde su bicicleta ¡No! Este es el Lago de Lawson Después de Mofi, el asesino de los campamentos Esta noche en WT Y recuerde, si desea conocer al actor del Lago de Lawson Sean Gregory Vaya antes de venir a la librería No se dañaron árboles haciendo estos libros ¡Ah! ¡Ah! Adoro el Lago de Lawson Regresamos a la lucha profesional No eres un tonto Y además mi plan era mucho ¡Basta! Debemos trabajar juntos para salir de aquí ¡DETÉNGASTE! ¿Qué fue eso? ¡Suena hueco debajo! ¿Tienen una cuchara? ¿No es mejor un cincel? Está bien ¿Quién tiene uno? ¿Quién va a tener un cincel? ¡Me estás fastidiando mucho, enano! Bien, este es el plan Jimmy y Goku traigan los instrumentos de dibujo de la señorita Almíbar ¿Para qué? Un superhéroe no pregunta ¡Actúa! Sí, así es M, haz guardia en la puerta de muerte lenta Si Eugenia o su mascota intentan venir aquí, deténlas A sus órdenes, capitán Naranja de limonada, ayúdenme ¡Vamos! Rosado delicado es un bello color para usted, señorita Muerte Lenta Cuchara Cuchara Zapato Zapato ¿Qué es eso? ¿Quién es decir esos golpes? Mejor voy a revisar Oficina de la señorita Muerte Lenta ¡Oh, hola, señor Fletcher! ¿Simón? Simón, te hago extraño ¿Estás resfriado? Así es, Eugenia Me preguntaba si conoces algún remedio que pueda tomar ¡Apúrense! ¿Acerrini, a Celina? ¡Ay, casi lo tengo! ¡Ay, ayúdenme! ¿Simón? ¿Qué fue eso? ¡Ah, un plato que cayó! ¡Me voy! ¿Simón? ¿Hola? Oh, está muy oscuro Limonada, ¿y tu linterna, llavero? En mi llavero, claro Este túnel fue cavado por los castigados de la clase del 76 ¡Es un túnel! ¿Un túnel? Bueno, vamos bien Ve, el salón es por aquí Muerte Lenta nos estaba engañando acerca del sistema de seguridad No es tan complejo ¡Oh! Ups, me apresuré Juventurama Recluta, ve a ver a esos delincuentes e infórmame Está bien, señorita ¡Cela! ¡Hola, Emi! ¿Qué haces? Ah, la señorita Muerte Lenta me pidió ver qué ocurría por aquí Ah, bueno, pues, no pasa nada Oye, me gusta tu boina ¿De veras? ¿Dónde están Jimmy y Gugu? Necesitamos esos instrumentos Bueno, Capitán Raro, ¿cómo salimos de esto? Igual le pasó al cazahombres marciano en el episodio 77 Bien, ¿y qué hizo? No lo sé, no he llegado al capítulo 78 ¡Sí! Ni el cazahombres marciano lo haría mejor Entonces pensé Mejor me pongo el sombrero de mariquitas Pero mamá dijo Chela, eres una chica de boina Y claro, mamá tiene razón Como cuando ella... ¡Oh, Chela! ¡Vaya! ¡Ese es el mejor sábado de mi vida! Pronto, tomen los marcadores y a trabajar No está mal ¿Terminaron todos? ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos! Y le dije... Marciano no ¡Venusino! ¡Oh, Ellie! ¡Tú sí eres gracioso! Bueno, mejor regreso donde la señorita Muerteleta ¡Hasta luego! Hasta luego Mucho después ¡Hey! ¡Oye! Hay algo escrito en la pared Clase de 1977 77, 78, 79, 80, 81 No somos los únicos castigados que pasaron por aquí Oye, Selena ¡Alúmbranos aquí! Se parece a Muertelenta Fíjense bien Muertelenta ha cambiado mucho en estos años ¡Ah! Todo está muy bien allá, señorita Muertelenta ¿Señorita Muertelenta? ¡Ah! ¡Hey, chicos! La señorita Muertelenta no está Y fue reemplazada por un... ¿Modelo? ¡Ah! ¡Estoy castigada! ¡Y completamente sola! ¡Sola! ¡Sola! Creo que pronto veremos la luz al final del túnel ¡Oh! Oiga Esta debe ser la falla del Bosque de los Robles Esa página web tenía razón ¡Realmente existe! Cielos Quizás es buena noticia para tus amigos ciberraros Pero para nosotros es grave ¿Ahora qué haremos? ¡Vamos! ¡Duncan! ¡Tú eres el mejor hombre! ¡Gracias, clase castigada del 76! Cinco minutos para alcanzar a Sean ¡Hey, Duncan! ¿Me ayudas? ¡Gracias, amigo! Oye, Jim ¿Quieres ayuda? El hombre túnel no la necesita ¿Ayuda? Bien Estamos en la esquina de Pino y Bonjan La librería queda en Bonjan y Timber Luego... ¡Oh, oh! Es en la esquina Bonjan y Lumberjack No es así Está en estompe entre Timber y Lumberjack ¡Ey! ¡Ey! ¡Es verdad! Tomemos el atajo por el terreno baldío Detrás del Parque Bellota Parque Bellota, el sitio de las nueces ¡Oh, cielos! ¡El tobogán tornado! Espero que los bebés estén satisfechos Porque no haremos más paradas Debemos llegar antes de que Sean Gregory se marche Oye, tú no eres mi jefa Si quiero, me quedo No soy un bebé Bien ¡Hey, chicos! ¡Espérenme! ¿Qué hace esto aquí? Esta cerca es cortesía de las industrias de pavimentos ¿Qué cortesía? Bloquea nuestro atajo Prohibido pasar Pensé que habían dicho que estaba vacío ¡Estaba! ¡Ey! ¡Miren! ¡Un supertractor 3000! ¡Ey! ¡No pueden pasar! Sí Iremos por allá Por allá Eso tomará 15 minutos 15 minutos que no tenemos Creo que tiene razón Es una emergencia Bueno, no voy a ir preso por ustedes, chicos Iré por allá Bien Hasta luego ¡Qué locos! ¡Esto apesta! ¡Ey! 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 ¿Dónde está allí? ¡Ey! ¡Mírenme! ¡Soy el hombre supertractor 3000! ¡Poder! ¿Qué está loco? ¡Ahí! ¡Bájate de aquí! ¡No sabemos manejar ni una bicicleta! ¡Eso bien! ¡Oigan! ¿Alguien sabe detener el supertractor 3000? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Era para eso! No se dañaron árboles haciendo estos libros. ¡Vamos, muchachos! ¡Oh, no! ¿Se fue? Disculpe, señor. ¿Sean Gregory está aquí? Lo siento. Acabo de irse. Llegamos tarde. Si me hubieran escuchado y seguido mi plan, habríamos llegado a tiempo. Con mi plan habríamos llegado a tiempo. No, con el mío sí. No es cierto. Mi plan era mejor. ¡No lo era! ¡Ya lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Ven! ¡Lo están haciendo de nuevo! Disculpa. ¡No te metas, Sean Gre... ¿Sean Gregory? ¡Sean Gregory! ¿Está todo bien? Creí que te habías ido. Bueno, sí, pero olvidé mi pluma de la suerte. Fue un regalo de la doble BTV. ¡Ey, Sean! Si llegas a necesitar un doble muy hábil, no busques más. Ah, sí, gracias. Se lo... Se lo diría a mi agente. ¡Bien! Bueno, Gregory, ya que tienes tu pluma, ¿podrías autografiarnos un libro? Me encantaría, pero se agotaron. ¿Y esto? Lo haría, pero es de la librería. Lo siento, chicos. Miren, de veras debo irme. ¡Espera! ¡No puedes irte! ¿Sabes lo que pasamos para llegar aquí? Eh, no, realmente. Esquivamos una red láser en el pasillo. Rompimos una baldosa del piso. Nos arrastramos por un túnel. Y escalamos una cerca de malla. Y pasamos ilegalmente por un terreno. Y todo por verte a ti. Oigan, estoy impresionado. Forman un gran equipo. ¡Ey, Joey! Necesito siete carteles más para mis amigos. ¡Bien! ¿Qué les parece? Lo sabía. Si trabajamos en equipo, podremos lograr cualquier cosa. Disculpen. ¿John Gregory todavía está aquí? Lo siento, señor... ¡Muerte lenta! ¡Soldados! ¿Cómo salieron de la escuela? Este pequeño acto furtivo los mantendrá castigados por un largo tiempo. Un momento, señorita Muerte Lenta. ¿Usted no debería estar en el salón de castigo? Seguro que al señor McQueen le encantará saber que nos dejó solos. Radezas, no serías capaz de eso. Decírselo al señor McQueen violaría la norma 57-7B del manual maestro-alumno. No existe tal norma, ¿verdad? No. Está bien, soldados. Será nuestro secreto. ¡Rompanfilas! ¡Sí! ¿Saben? Casi nadie entiende el significado real del espíritu de mariquita. No es solo el uniforme. Aunque algunos piensan que es un poco raro, diría que más allá de una simple moda, es una forma de vida. Encontrar hogares para los cachorros. Ayudar a los ancianos a cruzar las calles. O hacer galletas de mariquita para los pobres. O dar besos a los galletas. Hoy les ofrecemos demasiado bueno para apuntar a clase. Y el premio de asistencia perfecta de la secundaria Benedicto Arnoldo es para... ¡Chela Arbuela! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! Me alegro tanto por ti, Chela. Tú lo mereces más que mi labia. Eres mi mejor amiga. ¿Está encendido? Quiero agradecer a esas personitas que me ayudaron a venir a la escuela cada día. Mamá y papá. Al chofer del autobús. Al guardia de... Suficiente, Soldador Juela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Fue una gran actuación, Soldador Juela. ¿Nunca has pensado en hacer un verdadero show? ¡Cielo, señorita Mordeleta! ¿Lo dice en serio? No. Estaba bromeando, Soldado. Ahora presten atención. Tengo que hacer un anuncio. Mañana serán las elecciones para presidente de la clase a las 1.400 horas. ¿Ah? ¡A las 2 p.m. ¡Oh! ¡Ah, civiles! ¿Alguien ha pensado en lanzarse para presidente de la clase? ¡Yo! Al único lugar donde podrás lanzarte es al vacío, Roswell. Todos saben que a la larga, y en tu caso, a la corta, yo sería mejor presidente. Oye, Selena, ¿votarías por mí o por Gugu? Ah, Selena ni siquiera irá a votar. Con mi súper oído escuché que faltará a clases mañana. Ah, Selena faltará a clases. ¡Buen trabajo, Capitán Bocón! ¡Activar camuflaje! ¡Chela irá directo a decírselo a la señorita muerte lenta! ¡No diré nada, Selena! La única manera de evitarlo sería llevarla contigo. Sí, claro. ¿Es decir que si falto a clases pasaremos todo el día juntas? Bueno, yo... Pero tendría que renunciar a mi premio por asistencia. Lo sabía, amigo. La preferida nunca faltaría a clases. Miren quién habla. Tú solo faltas los domingos. Yo también faltaré. ¿Ah, sí? Pruébalo. Bueno, muy bien. Faltaré mañana con Selena. Solo para probarles que puedo hacerlo. ¡Chela, no te llevaré conmigo! Bueno, estoy segura de que muerte lenta no estará muy contenta al saber de tu imprevista falta. Bueno, si no hay otra manera de mantenerte callada. Seremos dos amigas fugitivas escapando, como Thelma y Luis. Prometo que no te arrepentirás. ¡Ay! Ya me arrepentí. Vote para Gugu. Bien. Como tus asesoras de campaña, proponemos que propugnes una plataforma política que demuestre tus cualidades para ser presidente de la clase. Genial. Solo hay un problema. ¿Cuál es? No tengo ninguna. ¿Ahora qué? Hagamos lo que hacen los verdaderos políticos. Arruinémoslo con mentiras. ¿Campaña de desprestigio? No lo sé. Emi es nuestro amigo. Y es una forma... ...malévola, rastreja... ...y desleal de ganar las elecciones. ¡Olvídalo! Si no me ayudan a desprestigiarlo, inventaré mi propia estúpida campaña y les diré a todos que fue idea suya y se reirán de ustedes. Lo haremos. Muy bien. Emi, como tu asesor de campaña, esta es mi estrategia para ganar las elecciones. Muy bien. Tú serás Flash y yo seré Aquaman. Cuando Gugu se levante para dar su discurso, correrás a su alrededor y yo lo atraparé con mi rey. Se reirán de nosotros. Está bien. Yo seré el amo de los espejos y tú el mago del tiempo. Colocaré reflectores alrededor de la escuela y tú crearás una tormenta eléctrica. Cuando los rayos caigan sobre los reflectores, ¡capao! ¡Lo destruyes! ¡Ya sé! Haremos una campaña de desprestigio que muestre a Gugu tal como es. ¿Como enemigo de la legión de superhéroes? ¡No! Como un agente secreto espía que trabaja clandestinamente para la señorita muertelenta. Gugu, me cae bien. No quiero mentir. Si me ayudas, te daré mi anillo de poder del Capitán Universo. Bueno, ¿está bien? ¿Puedo trabajar como el amo de los espejos? ¡Chela, ven aquí! ¡Oh, hola, Selina! Estoy lista para embarcarme en nuestra aventura y recorrer la ruta hacia la libertad. Silencio. ¿Quieres que nos atrapen antes de comenzar? ¡Por supuesto que no, tontita! Vamos, hay que asegurarse que no nos hayan delatado con la señorita muertelenta. ¿Qué es esto? ¿Los soldados rarezas y orjuela no están aquí? ¿Alguien en este pelotón tiene conocimiento de la ubicación de los soldados rarezas y orjuela? Usted, soldado, ¿está reteniendo alguna información? No, señor. Bien, porque si me entero que alguien ha desertado sin mi autorización, pasará el resto de su carrera académica en... ¡CASTIGO! ¡CASTIGO! Cafetería. ¡Cielos! ¡Perdí mi boina! No estoy segura, Selina. Quizá debamos volver a la escuela. No seas gallina, Chela. Paguemos y vayamos a explorar las misteriosas maravillas del centro comercial. ¡Oh! ¡Perdí mi billetera! ¿Podrías pagar, Chela? ¡No tengo dinero! ¡Oye, Marvin! ¡Alguien no quiere pagar en las cinco! Así que no tienen dinero, ¿eh? ¡Así es, señor Marvin! Estamos quebradas. ¡Vaya, qué coincidencia! Mi lavaplatos está quebrado y hay 200 platos sucios en la cocina esperando que alguien los lave. Después de ustedes, señoritas. ¡Mira! ¡Me veo a mí misma! ¡Qué bien! Verás la verdadera cara de una tonta. ¡Ajá! La billetera de Selina ya lo sabía. Rareza se escapó de nuevo. Y esta vez se llevó al soldado Orjuela como rehén. Llegaré al fondo de esta maniobra clandestina o dejaré de llamarme Eugenia P. Muerte Lenta. ¿El verdadero traidor de Benedicto Arnoldo? Basta de conspiración, vota por Emi. ¡Oh, no! ¿Cómo consiguieron una foto de Muerte Lenta y de mí juntos? Parece que la hizo en su computadora. ¡Qué solapado y rastrero! Oye, se supone que también somos solapados y rastreros. Bien. Al menos lo encontramos antes de que hiciera más daño. ¿Eso crees? Mira. Tengo un plan que le enseñará a ese idiota perseguidor de alienígenas a no meterse con Ramón Fernando Francisco José de San Martín Guguliamo. Oigan, esto es lo que haremos. Vamos a buscar cualquier evidencia que pueda. Genial. No tenemos dinero para el autobús. Tranquila, Selina. Te sorprenderá la gentileza de los desconocidos. Disculpe, señor conductor. Pero mi amigo olvidó su billetera. ¿Podría llevarnos? ¡Qué gran gesto de gentileza! Creo que tendremos que ir caminando. Son solo dos kilómetros. Tendremos mucho tiempo para compartir los secretos y hablar de C-H-I-C-O-S. Creo que serán los dos kilómetros más largos de mi vida. Hola, Jim. ¿Cómo va todo? Súper fantásticamente, gran regidor presidencial de la secundaria, Benedicto Arnoldo. Estoy pegando el último. Genial. Ya casi es hora de... ¿Qué estás haciendo? Gugul firma pacto para librar a la escuela del castigo. Vota por Gugul. Se supone que eres mi asesor de campaña. Te di mi confianza, mi fe, mi anillo del Capitán Universo. ¿Qué fue lo que te dio Gugul? Una colección de las figuras del Capitán Universo con brazos móviles. ¿Brasos móviles, eh? ¡Genial! Vamos, es hora de iniciar la fase dos de nuestra campaña. Operación Destrucción. Operación Destrucción. Operación Destrucción. Operación Destrucción. Operación Destrucción. Operación Destrucción. Y el verano que pasé en el campamento Sol Radiante fue súper divertido. Allí conocí a Henry Higenbotan. ¿Henry Higenbotan? Era un sueño. Excepto porque comía emparedados hechos de escarabajos y eucalipto. Debió ser un príncipe. ¿Te parece? Sí, un sapo príncipe. Entonces, cuando tenía nueve años, hice de Julieta y mi compañero Billy Nicholson fue Romeo. ¡Oh, era tan lindo! Sobre todo cuando las luces hacían brillar sus aparatos dentales. ¡Chela, tus historias son tan aburridas como estar en castigo! Estar castigados no es aburrido, Selena. Me gusta ir porque nunca se sabe a quién atrapará a la señorita muerteleta. ¡Ja! Ese tanque de gasolina no atrapa ni un resfriado. Rarezas. Ahora, vamos a comprar. ¿Qué puedes comprar sin dinero? ¡Moros! ¿Moros? ¿Vienen moros? Es mi mamá. Si me encuentra, estaré castigada por el resto de mi vida. ¡Cielo, Selena! Nunca pensé que faltara a la escuela. Era tan divertido. ¿Divertido? Estamos cansadas, sucias, quebradas y atrapadas bajo una estantería viendo a Glinda, la bruja buena, comprar pantalones. Bueno, podría ser peor. No hay nada en el mundo que pueda ser peor. Hola, señora rarezas. Ah, hola, señorita muerteleta. Estaba equivocada. Haciendo unas compras. Le daré una sorpresa a Selena. Pues, qué coincidencia. De hecho, yo también. ¿Ah? ¡Una! ¡Aaah! 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 Estuvo cerca ¿Qué hacemos ahora? Volvamos a la escuela antes de que la señorita muertelenta nos atrape Levanten una barricada si es necesario Quiero a esa fugitiva y a su rehén bajo mi custodia dentro de una hora O quedarán despedidos ¿Me copian? ¡Perfectamente, señor! ¡Cielo, Selena! ¿Crees que debimos presionar todos los botones a la vez? No importa mientras el ascensor nos vence ¡Paren! Vota con inteligencia Vota por Roswell Vota con inteligencia Vota a Roswell M significa problemas ¡Cugú ama a los bebés! ¡Cugú ama a los cerdos! ¡Pegó el gran debate! Finalmente, si me eligen presidente de la clase Prometo asegurar la escuela contra cualquier invasión extraterrestre o conspiración gubernamental ¡Gracias! ¡Casi lo olvido! ¡Gugú se chupó el dedo hasta los ocho años! ¡Gracias! 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 Bien, parece que ustedes y sus asesores se perdieron el derecho a las elecciones! ¡Ambos están descalificados! Esperen aquí, enseguida vuelvo ¡Ay amigo! ¡Es terrible! ¡Todo fue nuestra culpa! ¡Sí! ¡No puedo creer que fui tan cruel contigo! ¡Me convertí en mi peor pesadilla! ¡Un conspirador! Bueno, yo tampoco estuve mal También me dejé llevar La próxima campaña que asesoremos se basará en la verdad, honestidad e integridad Tal como el señor McQueen dirige nuestra escuela Limonada, ya estamos en problemas No sumes perjuria a la lista ¡Hola chicos! ¿Qué hacen aquí? ¡Fue genial! Burlamos a la señorita Muertelenta Primero escapamos y luego la hicimos confundir Cuando ella creía que nos había atrapado nos subimos a la parte alta del ascensor ¡Oye! ¡Celina! ¡Espera Chela! Me hubiera gustado ver su cara de dinosaurio cuando descubrió que no estábamos Pero lo mejor de todo es que ella no tiene ninguna prueba Ahora sí la tengo soldado Toda una semana de castigo hermana Y como bono extra vendrás el sábado Creo que ya sabe que estuve con ella todo el tiempo señorita Muertelenta ¡Claro que sí soldado! Y su gran valentía al permanecer como rehén será reconocida Y el resto de ustedes han violado la regulación 8842-D Ocultar información a un superior Concerniente a un soldado que sale de la escuela sin permiso ¡Todos están en castigo! Sigan trabajando tropa Nada más satisfactorio que un día de trabajo Los hará honestos Cuando termine soldado rarezas repórtese a la cafetería Se rompió el lavaplatos y hay torres de bandejas que lavar Le dije que tenías práctica lavando platos Gracias, que gran amiga Selena, la próxima vez que falte esa clase haznos un favor Si, cual No nos lo digas La próxima vez que estén en campaña hágame uno a mí ¿Te lo decimos? ¡No! ¡Ya sé, ya sé! Oigan, la próxima vez que quieran mi ayuda O decirme un secreto O que haga algo con ustedes ¡Tranquilo, no queremos! ¡Qué bien! Porque no funcionó bien bajo presión cuando soy Superman La última vez que le hice un favor a un amigo terminé perdiendo Sesión macabra Sesión macabra ¡Sorte marcial! Todavía está un poco dura Le pondré un poco de ablandador ¡Celena linda! ¡No querrás hacerle daño a una vieja amiga! ¡Selena! ¡Deja de soñar! Mira lo que hiciste con los lápices Destrucción intencional de la propiedad escolar, soldado Señorita Martelenta, debió pedirme que afilara los lápices Estoy de mal humor Y cuando eso pasa, dejo a los cadetes indisciplinados Castigados por más tiempo Pero como seré la chaperona del baile disco de esta noche Debo ir a prepararme para mover mi pompi Castigo finalizado Lección de lucha número 4 Tengo un traje de los 70, genial para ir al baile esta noche Era de mi papá, lo tenía puesto cuando conoció a mi mamá Sesión, reunión en la que un medien intenta comunicarse con los espíritus de los muertos Los resultados son óptimos cuando el líder es ayudado por un círculo íntimo de amigos Y especialmente los martes 13 Hoy ganó y es martes 13 Este libro dice que es la noche perfecta para una sesión ¿Una sesión? ¡Qué bien! ¿A quién llamarás de entre los muertos? No lo sé, a alguien como Edgar Allan Poe o Drácula Selena, tu problema es tu falta de uniformidad Con relación a las actividades sociales cotidianas que los demás consideran normales ¿Qué? ¡Es rara! Esa es su opinión ¿De qué color es el cielo en tu mundo imaginario? Negro ¿Lo ven? Oigan, espérenme Alerta roja, chica fastidiosa en área restringida Prepárense para atontarla Oye, ¿quién te invitó a caminar con nosotros, Chela Orjuela? Gugu, eres muy maduro Solo quería saber si van a ir al baile disco esta noche Dime, Emi, ¿irás al baile? Aún no tengo acompañante Ni lo sueñes, me prepararé para mi contacto extraterrestre ¿Qué? De acuerdo a mis contactos en la internet Esta noche la nave madre enviará a un explorador extraterrestre a observarnos Cuando salga de la nave, ¡lo capturaré! Oye, Selena, creo que tendrás que hacer espacio para tu otro pasajero en tu raro móvil Bueno, cuando los alienígenas te saquen el cerebro por la nariz No me llames a mí Yo te creo, Emi ¿En serio? Quisiera ayudarte Pues... Genial, nos veremos aquí antes del baile ¡Es una cita! Tengo una cita con Emi Tengo una cita con Emi Tengo una cita con Emi ¡Ya cállate! No es una cita Tengo una cita con Emi Tengo una cita con Emi Ríete si quieres, pero hoy haremos contacto ¿Eres tú, mi Selena bailarina? ¿Cómo te fue en la escuela? Muy bien Los chicos me llamaron rara Oh, no eres rara, querida Solo estás atravesando... Oh, una etapa Gracias Te sentirás mejor esta noche en el baile No voy a ir al baile ¡Claro que sí! Mira el traje disco que te hice para ir He trabajado todo el día Es genial, mamá Parece una enorme piñata Prefiero los tonos en matuma, negro, azul y violeta Creo que le gusta cerdo, ¿no crees? ¿Qué voy a hacer? Los chicos no faltarían al baile para venir a mi sesión Nunca Emi, se hace tarde Tenemos que ir a la escuela Solo un toque más, Selena ¡Listo! Bien, ¿qué te parece? Ay, Emi Es hermoso Ahora, de acuerdo a mis cálculos Exactamente a las 8 y 45 El planeta Mercurio estará retrógrado Y abrirá un hoyo en el espacio Eso le abrirá a los alienígenas una vía hasta nuestro planeta Mis coordenadas indican que el punto preciso de su aterrizaje Será el techo de la secundaria Benedicto Arnoldo Y allí los atraparemos ¿En nuestra cita? ¡No es una cita! Deja de decir eso Cerdo, tengo una gran idea Si no puedo traer a los chicos a la sesión Llevaré la sesión a los chicos Parece que en ese baile el anfitrión será un fantasma Ayúdame a buscar mi bola de cristal ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¡La encontraste! A veces creo que tienes algo de dálmata Lo que es raro para un cerdo Bueno, no digas más cerdo ¿Qué tienes ahí? ¡Dámelo! Después te daré algo delicioso ¿Qué? Es idéntica a mí Cielos Volaba aviones Me pregunto si sus amigos la consideraban rara Apuesto que fue la primera piloto de Bombardero Una heroína de la guerra Miren lo que encontré en el ático Vaya, hace años que no veía esta fotografía ¿Quién es papá? La tía abuela Elena Ah, G-A-D-S Gracias a Dios, salchichas Tía Elena Papá, ¿qué sabes sobre ella? Bueno, si no me equivoco Voló con Lindbergh sobre París No, cariño Lindbergh hizo ese vuelo solo Ah, bueno, lo lamento Selena Creo que no sé nada sobre ella Si la conoces, Larry Ella era la rara Leía las cartas del tarot Hacia sesiones espiritistas Y esas cosas Muy raras Rara, ¿no? Bueno, todos decían que ella estaba atravesando Una etapa que duró mucho, mucho tiempo ¿Y hacía sesiones, papá? Eso dicen Pero esas sesiones son ridículas, Pimpollo Ahora guarda esa fotografía Tanto hablar de gente muerta arruinará tu apetito Después de todo, nadie puede resucitar a los muertos Quizás tú no puedes No hay moros en la costa ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oye, espera! ¡Hemi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío, qué linda es! ¡Oh, Dios mío, qué linda es! ¡Oh, Dios mío, qué linda es! ¡Selina, nuestra bebé! ¡Oh, Dios mío, qué linda es! ¡Cerdo, qué haces aquí! ¡Vete ya! Está bien, vamos. Te pasaré como la otra vez. ¡Manos arriba! ¡Mmm, cómo pensé! ¡Mucha piel! ¡Ve a casa a cambiarte! ¡Espera! ¡Déjame ver tu boleto! ¡Sí, señor! ¡Ah, señorita! ¡Descansa! Lindo vestido, pero creo que está engordando un poco. Creo que comenzaré a vigilarla en el comedor. ¡Oh, Dios mío, qué linda es! ¡Hola, chicas! Toma, amigo. Esto es lo que te prometí. ¡Tienes buen gusto! Lindo, Cracky. Cracky, no puedo creer que la señorita muerte lenta las tenga que entrar con esos zapatos. ¿No has visto nothing todavía? ¡Son el mejor invento de todos los tiempos! ¡Soy un sujeto con clase! ¡Oh, un sujeto con mucha base! Bueno, este fue un gran éxito en mis tiempos. ¡Vamos, niños! ¡Sacamos el forcejeo! ¡Oh, vamos, Fletcher! ¡Es nuestra canción! ¡Uy! ¡Eso asusta! Oye, Emi, ¿no me dijiste si te gustó mi traje? ¿Qué? ¡Mi traje! Chela, es el mismo que usas todos los días. ¡Tu uniforme de niña excursionista! ¡La sé! ¡Pero hoy soy una niña excursionista disco! Oigan, chicos, encontré una foto de mi beast y abuela Elena. ¡Era genial! Leía las cartas del tarot, hacía sesiones y otras cosas raras. Esa imagen fotográfica pone de manifiesto la teoría genética y explica el pavoroso parecido con la cuarta generación de rarezas. ¿Qué diablos significa? ¡Se parece a Selena! ¡Hare una sesión! ¡Sería maravilloso hacer contacto con ella! ¿Es esta otra de tus ideas raras? Bueno... Supongo que quieres ayuda. ¿Sí? ¿Quieren hacerlo? ¿Cosas de fantasmas? ¡Genial! Si puedo estar sentado. Los pies me están matando. ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Soy un ave! ¡Un avión! ¡Lo haré! ¡Genial! Tía Elena, ponte los zapatos de bailar porque esta noche vendrás al baile. Es hora de empezar la sesión. Tía Elena... ¿Estás con nosotros? ¡Danos una señal! No te acerques, Chela. Podría ser peligroso. Ay, Gemmy. Eres tan valiente. ¡Aquí vamos! ¿Qué fue eso? Un espíritu. ¡Habla, espíritu! ¡Habla! ¡No es un espíritu! ¿Qué? ¡Es la barrica de cerdo! ¡Al cerdo! ¡Vuelve acá! Ese cerdo siempre da problemas. Muchos problemas. ¡Ayúdenme a atraparlo! ¡Agárrenlo! ¡No podrás con la energía de Flash! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Se dirige al techo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Se dirige al techo! ¡Quiero al responsable de esto! ¡Ajá! ¡Debí saberlo! ¡Llegó la hora de que este soldado enfile sus pasos hacia el techo! Cerdo, ¿qué le hiciste a tía Elena? Adiós, tía Elena. Hola, antiácido. Esto pasa por tener cerdo en vez de un perro. Lo de ser rara es un mal de familia. ¿Rara? ¡No, señor! ¡Tú y cerdo acabaron con muerte lenta! Oye, cerdo. A veces ser raro tiene sus ventajas. Si alguien me hubiese dicho que pasaría mi primera sida esperando alienígenas en el tejado, no le habría creído. Bueno, solo ha pasado una hora del momento de encuentro acordado. ¡Y esto no es una cita! Tienes toda la razón. Me perdí el baile disco esperando a esos estúpidos alienígenas. ¡Qué tonta soy! El gran baile de la escuela es solo una vez al año. ¿Y dónde estoy yo? Sentada en un tejado. ¡Me te he visto, gracita! ¡El atrapador! ¡Tenemos algo! Quizás sea el fantasma de mi bestia, abuela Elena. ¡No! ¡Es un alienígena! ¡Háganse a un lado! ¡Les presento al primer extraterrestre en cautiverio! ¡Vaya! ¡Es un extraterrestre muy gordo! ¡Todos están en castigo! Lo que ustedes necesitan es disciplina. El tipo de disciplina que se necesita para la vida. El tipo de disciplina que se necesita para el forcejeo. ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Miren y aprendan, tropa! ¡Miren y aprendan! ¡Oh! Este es el peor de todos los castigos. Y creí que yo era la rara. ¡Al frente y al centro, tropa! ¡Miren y aprendan! ¡Suscríbete al canal!